Salud para la gente de mi tierra. Hoy les hablaremos acerca de la mascarilla para el cabello. Pero, seguramente usted y todos nuestros seguidores les interesa saber acerca de estas mascarillas. Ya que hay tres ingredientes naturales que transforman tu cabello seco y sin vida a una melena de pasarela. Y estos son la mayonesa, el huevo y aceite de oliva. Pues para ello, usted debe aplicar y enjaguar cada ingrediente, juntándolos y hacer una mascarilla. Dos cucharadas de mayonesa, dos claras de huevo y una cucharada de aceite de oliva. Y esto le ayudará a salir del problema de su cabello. Por eso es importante que usted debe conocer, que debe utilizar para ayudar a su cabello y así tener una linda cabellera, como muchas mujeres desean tenerla. Pero lo más importante es orientarte acerca de cómo usando productos naturales. Pero si desea más información, usted debe consultar a su médico, para que determine qué problemas tiene su cabello y por qué usted no tiene ese cabello que tanto desee. Que Dios me los bendiga, no les digo adiós, sino un hasta pronto.